Un partido duro como todos los que nos toca jugar en este campeonato, con un desgaste de los dos equipos. En el viaje a Guatemala, Olympia tuvo un desgaste interesante, nosotros también. Nos tocó un equipo duro el jueves. Realmente venimos desde el octavo partido que jugamos en 22, 23 días y se siente un poco el esfuerzo. Así que el equipo trató de manejar el partido en lo que pudo, con muchos cambios, con algunos que tuvimos que hacerlo descansar para lo que se viene el jueves, el caso de Monte, de Kevin, el caso de Ramiro, de varios cambios que hicimos, poniendo inclusive a Tatum, que es un joven de 17 años, marcador central, que hizo un buen papel. Entonces seguimos sumando puntos, interesante este punto, porque no nos permite escaparse a Olympia, y nos permite a nosotros acercarnos también a los que están en lugares de privilegio. Y bueno, simplemente hay que ya pensar en lo que se viene y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible aquí hasta que termine el campeonato. Sí, está dentro del resultado del fútbol. Poder empatar, ganar y perder. Hay tres resultados. No hay ningún equipo que nunca pierda, que nunca empate o que nunca gane. Así que realmente muy contento con hacer debutar a un joven de 17 años y que me rinda, que marque a dos golares interesantes, con el caso de Bengoche y el caso de Benson. Y con un punto que se suma, realmente ya aquí nos vamos para Costa Rica y vamos a jugar el siguiente campeonato pensando que venimos por buen camino. Nosotros de los últimos tres partidos, quizás perdimos el más importante, pero de los últimos tres ganamos dos, perdón, ganamos uno, empatamos uno en el caso de hoy y perdimos otro. De los últimos tres que me tocó venía a Tegucigalpa, o sea, en el anterior hemos ganado Motagua aquí 2 a 0, de los que me toca a mí. Así que con respecto a eso y con respecto a la valoración del gol de Jason Mejía, lo practica bastante, trabaja bastante el hecho de pegar los tiros libres y bueno, al no estar Joe, el encargado es él, también lo mismo que Franklin Flores, así que hoy se decidió por pegarle Jason y salió un bonito gol. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, profesor Vargas, un gusto saludarle. Entonces, profe, ¿realmente cree que era para que se ganara el partido por todo lo que hizo Real España, sobre todo en el ataque con Jason y por las bandas? ¿O cree que sí es justo lo que es el empate? Yo creo que merecimos ganar con respecto a las opciones claras, porque cuando ellos hacen la jugada de Loxay, yo me doy cuenta, entonces por eso lo invito a Jason que pasara y estaba habilitando a todos. El que estaba con Jason Mejía lo habilitaba a todos, por eso Sarabia no se da cuenta y era una jugada muy clara del gol, yo creo que la más clara la tuvimos nosotros. Podría haber sido un resultado positivo, bueno, salió un empate y vamos ahora ya pensando en el jueves. No, porque están preparados. A este equipo lo preparamos en la pretemporada, se trabajó duro, con todo, con los jóvenes, con los sub-20 se trabajó menos porque estaban con la selección, pero el resto trabajó fuerte. Entonces, sabemos que van a rendir. Este mismo equipo, con otros jugadores, también con refuerzo, le ganaron la victoria, un partido importante también, un equipo que venía a meterle cuatro, Honduras Progreso. Así que estamos tratando de hacerle frente a los dos campeonatos y bueno, es el paso que queremos seguir. Esperemos ahora el jueves clasificarnos y el domingo nos toca otro partido duro en el clásico contra Maratón. Lo mismo me pasa con Alejandro. Alejandro también nos jugó hoy por la suspensión que tiene. Él tiene dos fechas de suspensión, lo expulsaron en Tocóa, hoy lo cumplió, igual que el Mayron Flores. Cumplió en la fecha hoy. Yo no tengo ninguna duda que vienen jugando de una manera en que hace que lo pongan. Yo siempre digo lo mismo, yo no los pongo, ellos se ponen solos. Y Jason está pidiendo el lugar, ya hace un par de partidos y lo mismo que Alejandro Reyes. Esperemos que tengamos a todo este equipo, estos muchachos así creciendo y que nos agarre el cierre del campeonato con el buen nivel de todos.